Y por supuesto también hay información meteorológica esta tarde fresca en la ciudad de Monterrey. Agradable, 23 grados, el cielo mayormente nublado. Algunas áreas de lluvia o llovizna de manera intermitente durante la tarde noche. Se van a estar registrando para que lo considere. Si tiene planes de salir de casa, por supuesto aquí en Telediario les estaré brindando todos los detalles. Quédese. El día de la paz te protege durante los momentos más difíciles a través de un acompañamiento exceso de despedida de un ser querido con amor y dignidad. Solo este mes adquiere con promoción especial nuestros servicios y propiedades funerarias con descuentos desde un 70% de descuento en propiedades. Conocen a Avenida Alfonso Reyes 408 en San Pedro Garza García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos ya en este martes primero de noviembre. Oficialmente arrancamos ya este mes y lista con los detalles y el reporte del tiempo aquí en Telediario. Sobre todo destacando las condiciones de inestabilidad que nos acompañan a lo largo de la región noreste del país. Sectores del oriente en algunos puntos del sureste donde también la actividad continúa registrándose. Esta tarde en la ciudad de Monterrey cielo mayormente nublado, brumoso, la lluvia en un ligero 20%, 23 grados la temperatura máxima. Y para esta noche nublado, llovizna ligera, la neblina presente, 19 grados de temperatura y en un 40% esta probabilidad de precipitación. Bien, atentos al reporte dentro de los próximos cinco días. Sobre todo este miércoles 2 de noviembre, donde muchos seguramente van a visitar a sus seres queridos. Bueno, a considerar este cielo nublado, la neblina, la probabilidad de lluvia en un 40%, 18 y 23. Los valores que se estarán registrando a partir del jueves mejora el panorama meteorológico. Cielo soleado o parcialmente soleado jueves, viernes con máximas de 30, 32. Llegó un sistema frontal el próximo sábado, 18 con 27 y para el domingo 29 grados condiciones de nubosidad parcial. Considérelo dentro de sus planes. En Sabina, Sidalgo, este martes cielo mayormente nublado o nublado, neblina, llovizna en ciertos lapsos, 18 con 21, 70% este panorama de precipitación. Dentro del estado de Nuevo León continúan estas áreas de inestabilidad, nubosidad y lluvias. Valores de 22 a 23 grados, ténganlo en cuenta. En el área de Linares, 19 con 25, cielo mayormente nublado, la llovizna presente, sobre todo durante estas primeras horas. Si hablamos de la fase lunar, justo el cambio es hacia una luna creciente este martes, 1 de noviembre, hacia las 12 horas con 37 minutos. La próxima le corresponde a una luna llena el martes 8 de noviembre a las 5 horas con 2 minutos. Son los detalles, que tengan una excelente tarde. Oigan, y en otras noticias les anunciamos de la llegada a México de un tejano con gran sabor. Así es, Andy, ¿de quién se trata? Pues llegó Mrs. Burles, un pan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz de acompañarlos. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Telediario, lista para platicarles las condiciones y el reporte meteorológico, y sobre todo estas áreas de inestabilidad que hemos estado experimentando a lo largo de la región noreste del país, sectores del oriente y puntos del sureste aún por la actividad que se mantiene hacia la zona. Esta tarde en Monterrey, 23 grados, cielo mayormente nublado, la bruma presente, la probabilidad de algún chubasco, lluvia o llovizna no se descarta en un 20% y sobre todo por la noche, con cielo nublado, llovizna ligera, la neblina presente, 19 grados y 40% este panorama de precipitaciones. Miércoles con cielo nublado, neblina, lluvia, 18 con 23, sobre todo este día 2 de noviembre, donde muchos seguramente querrán ir a visitar a sus seres queridos. Bueno, a considerar este panorama de inestabilidad de algunas precipitaciones. Será a partir del jueves que mejora el panorama. Jueves, viernes con cielo parcialmente soleado, máximas de 30 a 32. Llegó un sistema frontal el sábado, 18 con 27, domingo 29 grados, condiciones de cielo soleado, considérelo. En cuanto a Sabinas Hidalgo, cielo nublado, áreas de lluvia en ciertos lapsos, en un 70% este panorama, con 21 grados de temperatura dentro del estado de Nuevo León, continúan las precipitaciones, valores que oscilan entre los 20 y 23 grados linares con áreas de inestabilidad de lluvia durante esta semana. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena y entra el martes 8 de noviembre a las 5 horas con 2 minutos. Son los detalles. Continúe con nosotros aquí en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo lista como en cada ocasión con los detalles y el reporte del tiempo. Importante prestar atención al panorama meteorológico durante esta jornada a lo largo del estado. Por supuesto, en la ciudad de Monterrey, cielo mayormente nublado, la bruma presente, algo de neblina, sobre todo durante la noche. 23 grados la temperatura máxima. No se descarta que algún chubasco de manera aislado continúe registrándose durante esta jornada. Y por la noche, cielo nublado, neblina y llovizna en un 30% y 19 grados la temperatura ya para finalizar. Atentos al pronóstico extendido dentro de los próximos 5 días. Este día 2 de noviembre, donde muchos seguramente querrán ir a visitar a sus seres queridos. Bueno, a tener en cuenta que el cielo nublado y la neblina se estará registrando en un 40% a 18,23. A partir del jueves mejora el panorama. Jueves, viernes, con cielo medio nublado parcialmente soleado, máximas de 30, 32. Y así el sábado y el domingo, aunque llega un nuevo sistema frontal, este estará generando un ligero descenso en la temperatura. Pero ya les estaré platicando más detalles. Es el reporte, pero antes de despedirme quiero platicarles que Show Center Complex presenta la mejor temporada de Broadway. Show Center Complex, otro nivel de entretenimiento.